Música 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 Salió el río, estuvo tres crecidas durante la noche, arrasó con todo, mucha basura, así que no, ha sido bien terrible, igual es lo que es, muy complicado todo, va súper difícil. Música 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 Cerca de 600 personas en albergues de la región, 67 damnificados, y actualmente tenemos a 2.500 personas, que están aisladas en la parte alta del cajón del Maipo. Música 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 Música